hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de piscis piscis también quiero comentarte que este sábado a las 4 y 30 pm 4 y media de la tarde horario de españa estaremos realizando otro chat en directo formula tu pregunta vamos a empezar vamos a pedir a dios y el universo que nos bien ya saben que de acuerdo a esta lectura vamos a pedir el mensaje o el consejo de tus arcángeles y luego la respuesta en el tarot egipcio nos concentramos con mucha fe que dios y el universo nos viene nos entreguen un mensaje o un consejo especial para ellos y ellas del signo de piscis amor y algo más toma lo que es tuyo el resto déjalo piscis vamos a empezar con mucha fe chicos piscis 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 muchos de ustedes piscis van a empezar algo nuevo van a empezar de repente ya encaminar ese proyecto o eso que tenían ya en mente piscis porque te digo porque me sale lo que es la muerte y me sale lo que es la rueda si has venido pensando ya con anterioridad si has venido trabajando en ello para empezar algo nuevo lo que es en tu vida ya sea en cualquier aspecto en la parte sentimental como también lo que es en trabajo van a empezar esos nuevos inicios esos nuevos comienzos piscis y tienes la rueda o sea todo ese tiempo que has venido trabajando todo ese tiempo que has venido formando para que las cosas evolucionen bien van a ser positivo piscis comunicación también te vas a comunicar de repente muchos de ustedes a esta persona especial para empezar este proyecto nuevo para empezar a caminar juntos piscis porque te vas a comunicar vamos a ver cómo evolucionan las cartas recuerda que es una lectura general toma lo que estudio el resto déjalo a dios el universo tu persona especial para muchos de ustedes porque me sale lo que es la emperatriz va a tomar una decisión se lo va a pensar por un momento a este nuevo comienzo a este nuevo principio que tú quieres emprender con tu persona especial se lo va a pensar pero al final va a tomar una decisión y se va a lanzar al camino se va a lanzar a esta historia para que ustedes dos puedan vivir juntos piscis muy bien piscis me sale la emperatriz el juicio y el loco muy bien muy bien piscis nuevos inicios nuevos comienzos nuevos inicios con tu persona especial que a lo mejor a recibir esta noticia pues lo tome como de sorpresa y tenga que tomar una decisión pero tranquilo tranquila porque las cosas van a evolucionar bien piscis continuamos muchos de ustedes piscis muchos de ustedes están esperando de repente algún tipo de comunicación alguna noticia se viene se viene porque te digo porque me sale el carro se viene una noticia que a lo mejor va a ser un poco desfavorable para ustedes va a ser una energía negativa vale porque me sale el diablo al lado de la justicia esto también puede ser lo que es en la parte legal si no vamos lo que es en la parte legal van a venir informaciones o van a venir respuesta a lo que es en cuestión de de trámites legales de juicios cosas pendientes a lo mejor de repente no no lo vas a ver como de una manera positiva pero vamos a ver qué nos dicen las cartas piscis vale piscis vale piscis mira estas respuestas o estas noticias que van a llegar lo que es en la parte legal piscis muchos de ustedes no lo van a tomar de una manera muy positiva o muy lógica porque porque me sale lo que es la luna la torre y el colencado al lado piscis no va a ser una noticia muy agradable para ustedes vale porque salen estas cartas vamos a ver vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos dan tus arcángeles que dios y el universo nos guíen nos entreguen un mensaje o un consejo especial para ellos y ellas del signo de piscis vamos a ver con mucha fe piscis dice todo va bien escucha este mensaje piscis y encomiéndate lo que es al arcángel jeremías vale piscis y dice todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás piscis que nos dice piscis al margen que de repente las cartas te están plasmando que te van a llegar información o te van a llegar sentencias lo que sea en la parte legal o trámites que en ese momento no vas a comprender que en ese momento piensas que todo está perdido todo tiene un porqué todo va a encajar verás que a la larga a la larga esta situación va a mejorar para bien de ustedes no se rindan no 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 se desmoralicen o no piensen que las cosas no se van a solucionar piscis los arcángeles han hablado todo va a ir bien tienes que ver por dónde encontrar la situación o simplemente recurrir también a esta situación si está de repente en un juicio en una parte legal algo recurre a esta situación hay muchas maneras de decir pues mira no estoy de acuerdo con la sentencia y voy a recurrir a otra esa es una por ejemplo lo que te pongo no no conozco mucho de leyes pero en lo mínimo en lo mínimo que puedo conocer hay la opción de poder recurrir de poder recurrir para otro grupo de personas también esto que llega también lo que es el carro al lado del diablo que va a traer esa estabilidad van a venir cambios mediante este esta noticia o este mensaje que llega para ustedes si nos centramos lo que es en la parte sentimental piscis en la parte sentimental van a escuchar de repente comentarios negativos de su persona especial van a llegar mensajes negativos de su persona especial y esto va a ser que muchos de ustedes tomen una determinación a tener un gran cambio un cambio radical un cambio radical que muchas veces puede llevar a la ruptura de su relación porque me sale la luna la torre y el colgado piscis piscis piénsatelo bien medítalo bien pero también como siempre digo ustedes tienen ustedes tienen ustedes tienen la respuesta utilicen su intuición piscis utilicen su intuición si ustedes creen que esta situación ya no marcha para algo positivo pues ustedes tomen la decisión correcta para el beneficio de su propia vida piscis piscis vamos a ver qué más nos dicen las cartas piscis piscis para otro grupo de personas piscis todo lo que sea en la parte laboral o simplemente si estás pensando en algún proyecto o te quieres acercar a una persona especial tienes el mago tienes la fuerza y tienes el sol tienes esa magia tienes esa actitud tienes el poder y el control de poder acercarte a tu persona especial de poder comunicar de poder resolver problemas de poder encontrar la solución porque tienes de centro el mago el mago cualquier problema cualquier circunstancia cualquier dificultad que se te pueda presentar lo vas a solucionar y relación a lo también lo que es con la parte legal con esta lectura que no te bajo no te va a favorecer al principio pero todo va a evolucionar bien piscis en lo que decíamos todo va a ir bien piscis lo que hablaba tu arcángel el arcángel jeremías todo va a ir bien todo va a ir bien piscis para otro grupo de persona muchos de ustedes piscis después de haber pasado en momentos tan difíciles después de haber pasado momentos violentos con cosas negativas en el transcurso de su vida va a venir la unión va a venir la unión o esta persona especial esta persona que está cortejando les a ustedes que está detrás de ustedes de una manera positiva va a pedir la unión para ustedes va a pedir la unión es lo que es lo que muchos de ustedes han estado esperando muchos de ustedes han estado buscando o han estado deseando esto que tu persona especial declare sus sentimientos o se exprese o de una vez se decida para que pueda tener esa unión ya no estar simplemente de enamorados o de agarraditos de la mano no ir a un paso más piscis muy bien piscis porque te digo porque me sale lo que es el emperador el emperador es una buena carta y sale el papi los enamorados dos cartas de unión lo que es en sentimiento lo que es en buena comunicación esta persona especial la persona especial que tú estás pensando esperando te va a dar el sí piscis te va a dar el sí muy bien muy bien piscis también piscis para muchos de ustedes hay alguien hay alguien que que tuvo con ustedes una relación vale que piensa en ustedes piensa en ustedes constantemente porque me sale el ermitaño quiere como encontrar ese ese equilibrio ese punto para poder acercarse hacia ustedes piscis está buscando esa manera esa manera de poder acercarse a lo mejor esta persona puede ser que tenga dudas que tenga inquietudes o piense que tú ya no tienes sentimientos hacia esta persona y si de repente es suena resuena mucho con ustedes esta última tirada hagan memoria o simplemente con esa persona que se están comunicando y que tú crees que de repente qué sentimientos tendrá para mí sentirá algo quedará algo más que una amistad piscis las cartas nos dicen que se está preparando está buscando la manera piscis de poder expresar sentimientos hacia ustedes de poder declarar ese gran amor piscis muy bien piscis y lo va a hacer lo va a hacer va a tomar esa fuerza va a tomar esa decisión para que tu persona especial idea ese gran paso porque sale lo que es aquí el mundo el mundo voy a ver voy a sacar dos cartas como mensajes de aquí del tarot egipcio porque mi instinto me está diciendo toma el tarot egipcio y da un mensaje vamos a ver nos dice el carro piscis piscis el carro cualquier problema que tengas o cualquier duda o si quieres que una persona se acerque las cosas van a evolucionar ten paciencia piscis ten paciencia porque tienes el carro el carro es evolución del carro es avance el carro es acercamiento si la persona especial está lejos y la persona especial no se atreve a comunicarse lo va a hacer si tus trámites legales vienen bloqueados por muchas maneras por por cosas equis que pueden pasar en la vida las cosas van a evolucionar bien piscis tranquilo tranquila que verás que van a ir bien y también nos dicen puede ser que tu persona especial también sea del signo cáncer vale porque me ha salido el carro y representa también el signo que es cáncer cáncer muy bien la fecha especial la fecha más importante que puedes tener en tu vida mayo y junio mensaje adicional piscis piscis vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos dan tus arcángeles un mensaje general que dios y el universo nos guíe vamos a ver dice terapia de los ángeles escucha piscis dice el arcángel rafael confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga confía en dios y el universo y en los arcángeles para que te ayuden en la evolución de tus problemas piscis encomiéndate al arcángel rafael verás que ellos te van a escuchar verás que ellos te van a guiar a la decisión correcta para tomar para sus vuestras vidas respuesta en el tarot egipcio tres grupos y vas a decidir uno de ellos que dios y el universo nos viene y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial respuesta general para piscis se me ha caído la carta lo voy a poner aquí tres grupos vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta listo para aquellos que han elegido la opción uno la cartita que salió disparado el ermitaño es un no vale para aquellos que han elegido la opción dos el mago es un sí suscríbete comenta comparte downline nos está moviendo este sábado a las 4 y 30 de la tarde horario de españa para el súper chac para aquellos que han elegido la opción tres la fuerza es un sí a largo plazo el mago es un sí alexis que se me ha pasado un poco muchas bendiciones piscis y nos estamos viendo este fin de semana suscríbete bendiciones y gracias